Bueno, pues hoy tenemos una plática de megalujo, como ustedes saben, sí, con un gran expositor y además un gran trabajo de mucho, mucho tiempo, que es exploración geofísica, aérea y marina en el cráter de impacto de Chichulú, o sea, los resultados de muchos, muchos años de trabajo realizados por el doctor Urrutia y su grupo, y él, bueno, nada más así, pues la gran mayoría lo conoce, pero para las caras nuevas les voy a decir que el doctor Urrutia nació en Chihuahua y cursó la licenciatura en ingeniería geofísica en la facultad de ingeniería, la maestría en la facultad de ciencias también de la UNAM, y después viajó a Inglaterra a la universidad de Newcastle, donde obtuvo el doctorado. Después realizó una estancia en la universidad de Michigan, y actualmente es investigador C de nuestro instituto, del cual ha sido además director de 1997 a 2005. Él es nivel 3 del ESMI y PRI-DD, y como ustedes saben, pues fue nombrado este año miembro del Colegio Nacional y también miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad. Él ha desarrollado múltiples estudios interdisciplinarios sobre el sistema Tierra, incluyendo enfoques de paleomagnetismo, tectónica, exploración geofísica, paleoclimas, cráteres de impacto y meteoritos. Actualmente realiza muchas investigaciones sobre el cráter de Chichulub, las extinciones de organismos, meteoritos, origen y evolución del sistema solar. Sus contribuciones incluyen análisis de efectos globales de impactos meteoríticos en el clima y sistema de soporte de vida del planeta. Ha contribuido a documentar la evolución tectónica y paleogeográfica de México, formación del supercontinente Pangea, rompimiento, deriva y rotaciones tectónicas, y realizado innumerables estudios sobre la estructura cortical de nuestro país. Tiene más de 220 publicaciones internacionales, 12 volúmenes especiales y 60 capítulos en libros y memorias. Sí, y creo que pues si seguimos y seguimos leyendo, le quitamos tiempo a lo más importante que es esta presentación y mil mil gracias Jaime por apoyarnos en el seminario del departamento. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y de hecho me da mucho gusto hacer una presentación aquí en el instituto. Bueno, el seminario sobre los estudios geofísicos de exploración en el cráter Chicxilú, que es de hecho en donde invertimos la mayor parte del tiempo y el esfuerzo, aunque en las presentaciones generalmente están más enfocadas hacia los efectos del impacto y lo que significa este Chicxilú. Entonces, casi nunca presentamos los datos tal cual, ¿no? Iba a comentarles qué hace interesante a Chicxilú y sobre todo por qué es que los estudios geofísicos aportan una cantidad de información que es muy útil en muchos otros estudios. Los trabajos en Chicxilú son de tipo multidisciplinario y abarcan la parte de geofísica, de ingeniería petrolera, geología, paleontología, pero también tienen una extensión muy fuerte hacia la parte ahora de ciencias planetarias. Y Chicxilú, como queda en el registro terrestre, es nuestro único lugar en donde podemos investigar lo que aparentemente es un proceso muy común que moldea las superficies planetarias de todos los cuerpos sólidos en el sistema solar. Entonces, es como nuestra única ventana para entender lo que pasa en los otros cuerpos del sistema. Y esto lo hace particularmente interesante. Si observamos la superficie de los demás cuerpos, esta es una imagen de la luna, lo que podemos observar es que lo que predomina son los cráteres de impacto de diferentes tamaños, desde los cráteres grandes que hacen la figura del conejito hasta cráteres de diferentes tamaños, incluyendo los cráteres grandes de más de dos mil quinientos kilómetros de diámetro. Si hacemos un zoom en cualquier lugar de la luna vamos a encontrar más y más cráteres. Entonces, es claro que esto representa un proceso fundamental que controla de entrada la formación de la superficie. Es el proceso principal geológico. Y lo mismo sucede en todos los demás cuerpos. Esta es una imagen de topografía de Marte y lo que vemos en los puntos de color naranja, rojo, son cráteres de impacto con diámetros mayores a cuatro kilómetros. Entonces, podemos ver que está literalmente la superficie caracterizada por cráteres de impacto. Esta es otra imagen también de Marte, mostrando la topografía. Y lo que podemos observar también, pues es nuevamente la cantidad enorme de cráteres, incluyendo las grandes estructuras, los grandes cráteres en Marte. No sólo moldea la superficie, sino que además se gobierna de alguna manera la evolución tectónica. Si observamos aquí a Marte, la parte del hemisferio norte, que está en color azul, lo primero que resalta es que no hay cráteres. Son muy, muy poquitos allí. Unos cuantos cráteres. Entonces, esto rápidamente plantea una serie de preguntas de si los cráteres en Marte les gusta más pegar en el hemisferio sur que en el norte, o hay algo que protege al hemisferio norte, que es claro que no ocurre. O la otra es que de alguna manera la superficie del hemisferio norte es diferente. Y de ayer incluso había la propuesta de que eso represente el fondo de un océano, que es de topografía baja, comparado con la topografía más alta del hemisferio sur. Y cualquiera de las formas en que lo hagamos plantea un control en la evolución tectónica del planeta. La otra parte que se tiene es que entre mayor sea el número de cráteres es más vieja la superficie. Literalmente se va como los muebles y todas las cosas o incluso uno va uno sufriendo los daños del tiempo. Y entonces la densidad de cráteres es una medida de la edad. Y de hecho los mapas geológicos de la luna, de Marte y de los otros cuerpos se hacen tomando las curvas de densidad y frecuencia de impactos. Entonces literalmente uno mide el número de impactos por unidad de área y entre más impactos, más viejo. Entonces la otra implicación es que el hemisferio norte es mucho más joven. Y la pregunta es ¿qué hizo al hemisferio norte más joven? ¿Es algún proceso tectónico o algún otro efecto? Incluso está la propuesta reciente de que el hemisferio norte es más joven porque es el sitio de un mega impacto. En ese caso sería el impacto más grande en el sistema solar con el cráter que ahora le tienen el nombre de Caloris con 10.000 kilómetros de diámetro. Entonces cualquiera de las cosas que veamos es extremadamente interesante. Esta es otra vez una imagen de la luna y bueno lo que comentábamos es que si observamos en mayor detalle está lleno de cráteres y podemos hacer incluso estratigrafía. Si observamos cualquiera de los cráteres vemos que este si preguntamos cuál es más joven y cuál es más viejo pues es claro que el primero que se forma es el grandecito y luego después le pega uno aquí en la orillita y otro en el centro y etcétera. Entonces de hecho podemos hacer una estratigrafía de detalle y si lo vemos con mayor resolución podemos ver que cuando uno tira por ejemplo una piedra en la arena pues se levanta el polvo y está el polvo esparcido alrededor. De igual manera los impactos hacen una excavación y hacen material fragmentado y ese material fragmentado queda alrededor y entonces si pudiéramos nosotros observarlo pues veríamos capas de cuáles fueron primeros y después literalmente una estratigrafía de los impactos. Y eso es lo que se añade a la parte de la densidad de cráteres para hacer los mapas geológicos. Esta es una imagen pero ahora es de la cara que no vemos, de la cara oculta de la luna y lo primero si se acuerdan de la otra es que se ve diferente. Entonces la pregunta otra vez es la luna le pegan más de un lado que del otro o le pegan diferente de un lado que del otro o qué es lo que gobierna que la superficie sea distinta. Y la otra opción que es para mi gusto la más probable es que esto refleja algo sobre la corteza y la composición interior de la luna. Los impactos son semejantes de los dos lados pero el interior de la luna de este lado es distinto y el interior de la luna del otro lado. Es como por ejemplo si uno agarra un martillo y cierra uno los ojos y empieza a golpear alrededor. Si uno golpea el sillón pues le va a pasar una cosa, si uno golpea el vidrio pues le va a pasar otra, etc. Entonces depende mucho, es el mismo impacto, o sea uno lo hace regular y golpea igual con la misma fuerza, pero dependiendo de dónde golpea el efecto es distinto. Entonces eso abre claramente la oportunidad de verlo y la única manera de verlo es con geofísica y la respuesta es bastante clara. El espesor cortical de la luna en un lado y en otro es distinto. En la tierra tenemos muy pocos cráteres de impacto, sin embargo viendo el registro en la luna, en Marte y en otros lados, en la tierra debe haber ocurrido un proceso semejante, incluso por el tamaño de la tierra con respecto a la luna debería de haber más cráteres en la tierra que en la luna. Y los efectos fueron muy importantes desde el origen que dio para transformar el sistema tierra-luna con un impacto muy grande cuando la tierra estaba en formación y posteriormente a lo largo de, sobre todo en el primer periodo, en donde no tenemos corteza continental preservada, seguramente es por este tipo de proceso de mega impactos durante un periodo bastante grande. Entonces, por donde quiera que lo veamos, el estudiar a los cráteres de impacto en el sistema solar es un problema fundamental. Y de hecho se ha ido aprendiendo mucho con las misiones que tienen cada vez mayor resolución, sin embargo todavía, y aprendemos cómo se forman los cráteres, los modelos, las diferentes morfologías, la densidad de cráteres, las edades de las superficies de los otros cuerpos, etcétera, pero seguimos todavía con la limitante de que para entender lo que pasa hacia la parte profunda, la tercera dimensión de los cráteres, requerimos análisis geofísicos de detalle. Y perforación, y eso es algo que es claramente un reto a la exploración planetaria, que eventualmente se va a poder hacer, ya cada vez estamos uno más cerca de ello, ya la nueva nave, digo perdón, el nuevo módulo que anda en Marte tiene capacidad de estar perforando, aunque unos cuantos centímetros, milímetros de roca, pero eventualmente lo vamos a poder hacer. Y en el momento lo que podemos aprender en la tercera dimensión es estudios de geofísica y perforación en cráteres terrestres. Y resulta que en la Tierra ahorita, debería haber otra imagen aquí, en la Tierra, Chichilub es nuestro mejor ejemplo, nuestro único laboratorio. Ahora les voy a comentar un poquito de qué es lo que hace interesante el impacto. Aparte de que hay muchos y que controla la formación de las superficies planetarias y la evolución tectónica de los cuerpos, no solamente son muchos, sino además son muy interesantes. El proceso libera una gran cantidad de energía en tiempos extremadamente cortos. Y eso hace que las rocas tengan un comportamiento muy muy distinto del que estamos acostumbrados en los procesos geológicos. Este es un modelo numérico para un cráter de tamaño pequeño. El cráter tiene apenas unos 10 kilómetros de radio. Chichilub tiene casi 200 kilómetros de, 100 kilómetros de radio. Entonces es un cráter 10 veces más chiquito. Y lo que tenemos aquí está cuatro puntos en tiempo a partir del impacto. El primero está a dos segundos de impacto, después a cinco segundos, 15 segundos. Y entonces lo que podemos observar, ella hace contacto a la parte alta de la atmósfera. El cruce de la atmósfera a los 10 kilómetros se los lleva en menos de un tercio segundo. Las velocidades están del orden de 20 a 30 kilómetros por segundo. Entonces pues son velocidades muy altas. El rango de velocidades de los asteroides que cruzan las órbitas terrestres de los planetas interiores varía entre 12 kilómetros por segundo y hasta 70 kilómetros por segundo lo extremadamente veloz. Entre más veloz sea, la energía que se libera es mucho más fuerte, mucho más grande. Entonces no solamente depende del tamaño del impactor, sino además a qué velocidad va. Y lo que tenemos aquí es muy simple. Lo que decimos 1, 2, el agujero que lleva está alcanzando casi los 10 kilómetros de profundidad y es un impacto pequeño. En lo que contamos 1, 2, 3, 4, 5, el agujero ya alcanzó casi toda la corteza, más de 25 kilómetros de profundidad. Y ya para entonces la mayor parte del material está siendo fragmentado y eyectado fuera y alcanza velocidades mucho más altas que la velocidad escape. De hecho la mayor parte del material, la primera etapa, los primeros 5 segundos, sale fuera de la gravedad de la Tierra. Para cuando contamos 15 o 30 segundos, ya el proceso está con un grado de formación y un grado de expansión y un grado de fracturamiento extremadamente alto. En la otra parte, después, en los siguientes minutos, una vez que queda el agujero, las temperaturas son extremadamente altas, del orden de temperaturas de corona solar, del orden de miles de grados centígrados, y las ondas de choque ya se empiezan a expander en toda la zona de impacto y además en toda la parte del planeta. Al final de la excavación, del orden de espesores de corteza, resulta que la parte de abajo empieza a rebotar y el rebote que se tiene es capaz de hacer que se levante el centro del cráter varios kilómetros de altura. Las estimaciones son todavía muy, muy, este, poco, con poca resolución, pero este, por ejemplo, para Chiquilú se estima que se levanta del orden de unos 40 kilómetros de la base. Si tenemos una profundidad de unos 25 o 30 kilómetros, se levanta 10 kilómetros arriba, literalmente levantar un Everest, y esto lo podemos hacer en un par de minutos. Entonces, este, el modelado, este, pues se propone claramente un tipo de proceso, este, extremadamente, este, interesante, y lo que, el reto que se presenta es, si esto tiene, este, hay forma de, 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 de comprobarlo. Luego, después, como esa parte del levantamiento central no tiene sustento, entonces lo que tenemos es nuevamente un colapso de toda la estructura, entonces levantamos un Everest de un par de minutos, y en otros minutos lo colapsamos. Y viene una serie de, de, de procesos de, de colapso, que es lo que en realidad le da la forma al cráter. La forma de los cráteres complejos, del tipo multianillo y levantamiento central, este, son la, el estado final de una serie de colapsos, en diferentes, en diferentes niveles. El colapso mayor del, del levantamiento central, y los colapsos laterales de toda la parte del material, y luego después viene el desplome de la nube de fragmentos que estaba siendo eyectada, y las cortinas laterales, estas desploman en el interior del cráter y en la parte externa. Bien, esta venía un poco antes, nada más era para decirles, bueno, de, en la tierra tenemos muy pocos cráteres de impacto, y eso se debe al proceso, este, de renovación de la parte tectónica, magmática y erosión, en donde no hay estructura que sobreviva, de hecho, este, los Himalayas ahorita, que son nuestras montañas más altas, eventualmente van a quedar reducidas a una, a una planicia, etcétera. Y de, entonces, con todo esto tenemos un registro muy pequeño, 180, que es, lo podemos encontrar en cualquier lugar pequeño en la Luna, y lo que hace interesante es que de esos 180 sólo tenemos tres cráteres de este tipo de impacto grande, de cráter de, de, de levantamiento central, que son, es Sudbury y Bredefort, este, son impactos muy viejos del orden de dos mil millones de años en el precámbrico, entonces en dos mil millones de años les ha pasado de, de, de todo, y literalmente ya ni siquiera es posible reconocer bien la forma, y lo que estamos viendo es como la, la base se ha removido en el caso de Bredefort varios kilómetros, más de veinte, treinta kilómetros de corteza encima, entonces estamos viendo lo que sería el interior. Este, esto los hace también muy interesantes porque Sudbury es, por ejemplo, fue la mina de, de níquel más importante que se tuvo en el momento de máxima producción, eh, la sola mina de Sudbury producía el 70% de la producción de níquel mundial, y, y bueno, Bredefort está, este, eh, lleno de diamantes y de, y es el, el, el oro, en la, el azor, y lo más probable es que debajo de Chiquilú, pero muy abajo, tengamos algo así. Bien, ahora, lo que hace particularmente interesante a Chiquilú, es, eh, bueno, ya con lo que habíamos dicho, ya valía la pena andar buscándole, aun cuando fuera algo muy complicado, pero para buena suerte, este, eh, Chiquilú tiene una serie de características, eh, que lo hacen, este, que lo preservan de una manera excepcional. El impacto ocurre cuando se estaba formando el Golfo de, de, de México, y ocurre en una plataforma carbonatada del tipo de Bahama, este, Florida, eh, relativamente estable, no tiene actividad volcánica, no tiene actividad tectónica, que lo modifique, es el lugar ideal. Si uno fuera a buscar en dónde le gustaría que cayera, este, eh, uno de los primeros lugares estaría, claramente, este, Yucatán, este, además de la cultura maya y los yucatecos. Eh, este, eh, la plataforma carbonatada de Yucatán es muy grande, de hecho, la península, la parte emergida es relativamente pequeña, este, es un lugar, este, ideal, y a partir del impacto que ocurre a la frontera cretácico-terciario, a 65 millones de años, eh, lo que le ha pasado a la plataforma es literalmente nada más un ligero basculamiento, y eventualmente un levantamiento tectónico con los cambios de nivel del mar asociados, etcétera. Eh, entonces, el lugar es, este, eh, perfecto. Eh, a las velocidades que estas cosas vienen, y, eh, eh, unos, eh, y, y, bueno, la tierra está, este, rotando, pues unos minutos hubieran hecho, este, una diferencia enorme para que cayera en otro lado, este, en la, en la, en la zona, pero, este, quedó, este, quedó ahí. Eh, eh, uno de los problemas principales para la parte geofísica es, la parte de, eh, la, la, eh, lo lo complicado que se puede volver a algo porque, este, uno idealiza, eh, alguna anomalía geofísica nada más como producida por una sola fuente, en un lugar ideal, con una geometría, este, lo más simple posible, etcétera, y que eso es lo que aprendemos en la, en la, en la escuela. Sin embargo, la situación es muy complicada cuando estamos tratando con, este, en lugares mucho más complejos, con, este, eh, rocas de diferentes litologías, diferentes propiedades físicas, y, además, eh, diferentes geometrías, y, este, una gran cantidad de, de, de cuerpos, este, fuente. Entonces, eso complica mucho. Chicxilub, este, al estar en aquí, en este lugar de la plataforma, eh, no tiene problemas de la parte de colecciones topográficas, el lugar es extremadamente plano, no hay montañas, este, no hay mucha complicación, y lo que tenemos es, eh, una secuencia de carbonatos, de, de, carbonatos de, de calcio, de magnesio, y de, eh, 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 formados a lo largo de un tiempo enorme, por, este, una depositación relativamente tranquila, etcétera, y sobre eso tenemos un basamento de rocas ígneas y metamórficas, este, mucho más viejo, y, eh, eh, entonces, eh, las propiedades que tenemos están dadas en un contraste de rocas carbonatadas, este, y, eh, algo, este, mucho más heterogéneo debajo, y el cráter está formado, eh, a la vez en el agujero excavó toda la corteza, y entonces mezcló la parte del basamento ígneo metamórfico con la parte de los carbonatos, y nuestra fuente de anomalías cabe esperar, eh, bajo este modelo, eh, que sea muy simple, eh, lo que está alrededor del cráter son carbonatos, eh, y lo que tenemos debajo es, eh, una mezcla heterogénea dada por el, el cráter, entonces uno espera que geofísica se comporte extremadamente, este, bien, y, y eso lo es, una imagen de, de radar, de, de interferometría de radar, y lo que podemos aquí observar es esta ligera depresión semicircular, que es el, eh, se conocía desde hace mucho por los arqueólogos, como el anillo de, 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 de cenotes, y, este, tiene unos cuantos metros, eh, de, de depresión, y esto, este, marca, eh, el cráter, el cráter no tiene expresión en superficie, eh, que eso es una pena, eh, para irlo a ver, eh, porque no se ve nada, este, eh, pero, eh, por otro lado, pues lo preserva de una manera preciosa, está bajo una cubierta de un kilómetro de roca carbonatada encima, y gracias a eso, eh, el cráter está, eh, preservado de una manera excepcional, es el único cráter de este tamaño que logra conservar sus depósitos de yecta, los cuales es como la capa de polvo, pues que si uno le pasa con la escoba, ya se fue, eso lo hubiera podido pasar a Chichilú, gracias a esto, está debajo. Eh, sin embargo, pues para poderlo estudiar, ya que no tiene nada en superficie, no puede uno ir con un martillo, con una cámara, a ver cómo está, hay que usar geofísica, y ese era el tema de la, de la presentación que había pedido, que es el uso de geofísica, y hay que usar diferentes cosas por el tamaño, hay que usar, este, geofísica marina, la mitad del cráter está en el mar, la otra mitad en tierra, y hay que usar geofísica aérea, y hay que usar la parte satelital, y hay que usar la parte terrestre, y perforaciones y demás, y eso ha sido un reto, y de hecho, por eso les comentaba al inicio, que ahí es donde se le va uno el tiempo, este, una buena parte nada más en buscar el dinero para hacerlo, y otra en, 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 en hacerlo, y luego cuando uno se la logra, este, hacer, este, luego siempre salen complicaciones por este tipo de embarcaciones, es exploración de tipo petrolera, que pues, pues, este, por razones entendibles a muchos no les gusta, y entonces, el lograr los permisos, y el lograr hacerlo, y evitar que esto se atore, es todo un reto, y, y bueno, este, este, ese es el tipo de operaciones, esa es la parte de, de aviones y demás, que es lo que lo hace interesante, y, eh, la parte de geofísica, este, da una serie de indicaciones adicionales, este es, eh, el, eh, toda la parte del golfo, y podemos ver aquí, este, bueno, una serie de, de anomalías y demás, y aquí podemos ver la herradura, este, limpia del, del, del cráter, y, este, este, podemos ver otras, eh, otras cosas, esta es, eh, la parte del, el otro del granimétrico, esta es la parte del, del, del magnético, y, este, si podemos observar, esta sería la línea de costa, esta aquí, esta Chichilú, y esta serie de cosas, este, raras, allí, esta serie de cosas raras, este, representa, eh, claramente algún tipo de estructura, este, profunda, relacionada con el, el origen de la península de Yucatán, y el, la apertura del golfo, y cómo se abrió el golfo, y, este, y tienen una serie de cosas, este, eh, que la hacen, eh, mucho, muy atractivo para los estudios, porque, pues, esta zona de aquí es, eh, nuestra zona petrolera, de, la sonda de, de Campeche, la cual está delimitada claramente en estas, este, estructuras, y si vemos aquí, este, tenemos este tipo de anomalías cortadas, y estas otras anomalías que están relacionadas con la apertura del Caribe, etcétera, o sea, hay una serie de cosas, y por la forma en que están, los, los, no podemos ir a sacar muestras, porque no hay muestras de las rocas profundas de superficie, entonces resulta que hay que hacer agujeros, pero hacer agujeros, y representa, eh, perforaciones de, este, más de 10, 12 kilómetros, si queremos llegar al basamento, las cuales todavía no son posibles, y, eh, este, Chicxilub, al haber hecho el agujero hasta los 25 kilómetros, este, se trajo todo el material para arriba, entonces podemos tener muestras de los granitos de la, de, 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 del, bloque de Yucatán, este, para estudiar, eh, no porque los, logramos perforar, sino porque Chicxilub los perforó y los llevó a llegar. Este es como se ve el, 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 este, aquí, eh, esto es en la parte de, de las anomalías, este, magnéticas, y podemos ver una serie de otras estructuras y otras cosas que podemos estudiar, y algo que lo hace también interesante es, este, que en la parte de la plataforma, que se supone que es una plataforma, este, carbonatada, este, plana, que no le pasó gran cosa y todo, este, está plagada de anomalías, y las anomalías se ven como si fuera un intrusivo, que hacen esas cosas ahí, eso es algo que ha llamado ahora mucho la atención de ver, este, cómo le, le, le hacemos. Esta es la firma en gravimetría de, de Chicxilub, y, este, lo que hace interesante la, la anomalía es, este, la forma de circular, este, concéntrica anomalías, y, este, y esto es lo que hace la morfología de un cráter de tipo multianillo, este, son varios anillos, los que están, este, dando aquí la, la estructura, y esto es lo que sería, este máximo, sería lo que en teoría representaría, o debe representar, el levantamiento central, que es una de las estructuras más interesantes para estudiar, porque, si les, lo que les comentaba, de que si esto se levanta, este, esas alturas, pues es claramente, este, algo que lo hace particularmente, este, interesante. Entonces, este, ahí está, en el centro de la, de la, de la, de la, en el centro de la anomalía, perdón, este, en la parte de este, este, anillo central, que es lo que esperamos que sea el levantamiento, tenemos también la anomalía magnética, el resto de, de la zona, si recuerdan, este, alrededor del cráter, tiene anomalías más pequeñas, y, esto es el tipo de trabajo que se ha hecho, este, se ha hecho de, de todo lo hemos pasado con barcos, aviones, sísmica, este, electromagnéticos, gravimetría, este, GPS, este, satelitales, sismógrafos de fondo, sismógrafos en tierra, este, cubitos sísmicos, etcétera, una serie de, 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 de cosas. Y, con eso, en realidad, de, la resolución de los métodos, este, ha sido extremadamente buena, sobre todo, dadas las condiciones que se ven ideales para hacer un estudio, este, geofísico. Con esto también se ha logrado, este, bueno, ahorita les comento, este, 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 por ejemplo, uno de los experimentos, esa es la cantidad de líneas, y se hacen, bueno, con, con ese tipo de, de embarcaciones. Y, la, la resolución es muy buena, este, sin embargo, ahorita, para la plática, pensé que sería algo interesante, que normalmente no lo comento, es, este, que, que, normalmente decimos, aplicamos geofísica perforaciones, el asunto funciona, denos dinero, y vamos a tener una resolución preciosa, este, y el dinero que inviertan va a ser, este, más que bien usado. Sin embargo, al final de cuentas, lo que tenemos es una serie todavía de, este, de, de modelos muy, muy esquemáticos, muy de caricatura. Este es el modelo que tenemos integrando geofísica y perforaciones, un montón de perforaciones ya, y las nuevas perforaciones que vamos a intentar hacer, con la estructura principal, esta sería la parte de la cuenca, estos serían los lados, esta sería la estructura de colapso, con la zona de, de terrazas, este sería el levantamiento central, estas son las zonas de relleno de las brechas y el material de roca fundido, etcétera. Sin embargo, si lo vemos, se ve, bueno, muy bonito, este, y relativamente detallado, sabemos dónde están las fracturas, porque son los anillos en superficie, etcétera, pero se sigue viendo, para todo fin práctico, una, este, caricatura, caricatura, este, de detalle, pero sigue siendo, este, así. Y quería platicarles, por qué, este, la parte de exploración geofísica sigue siendo algo muy interesante, normalmente no lo, no lo decimos, pero, este, entendido bajo los estudios, está el que está, la oportunidad de empujar los métodos de exploración a un nivel que no se podía alcanzar en otros lados. De hecho, incluso, muchas de las sorpresas que se han tenido, no las sabíamos esperar. Este, si uno ve, la, 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 la forma de la estructura, uno esperaría que una de las cosas más, este, geofísicamente más fáciles de ver, debería ser el levantamiento central. Es un pedazo de roca que viene de la corteza inferior, la traemos casi hasta la superficie, la colapsamos, le hacemos un montón de cosas, pero sigue siendo algo que se ve muy fuerte en la parte de graimetría, muy fuerte en la parte de magnetometría, debería ser extremadamente fácil verlo, porque es una roca de mucha mayor alta densidad, debería haber un contraste fuerte entre las rocas fragmentadas alrededor, y sobre todo la parte de los carbonatos. Entonces, uno dice nada más paso sísmica, y pues ahí aparece, y lo podemos medir, ver, ver qué geometría, ver cómo está, ver incluso las propiedades de densidad, las propiedades elásticas, porosidades, etc. Esa es la imagen sísmica, una de las imágenes mejores que tenemos, en un perfil que cruza el levantamiento central. Y bueno, se puede ver la parte de aquí de los reflectores de este lado, se puede ver la zona de, bueno, más o menos, inventando, porque ahí se acaba el reflector, podemos ver la zona aparentemente de terrazas, la parte de arriba en amarillito, un poco más claro, se ve la zona de relleno de la cuenca, que tiene, de hecho, un kilómetro de espesor, y lo que brilla por su ausencia es el levantamiento central, no se ve, no se alcanza a ver. Y, este, y junto con eso, si uno lo empieza a buscar, porque uno dice, este, qué pasó con el levantamiento, este, no lo quitaron del del mapa, cómo le hace algo para esconderse de ese tamaño, este, y si le buscamos, resulta que tampoco podemos ver la zona que está en las perforaciones de la zona, esa de roca fundida, este, que se estima, este, varios miles de kilómetros de metros cúbicos de roca fundida, con una composición del tipo andesítico, o sea, estamos viendo una unidad, y no muy delgada, este, más de 100 metros, cuando menos, tampoco se ve, no tenemos ningún reflector que apunte a dónde está la roca fundida, y hay una serie de interrogantes muy fuertes. La otra parte que también vemos con mucha dificultad, es la zona de terrazas, deberíamos de tener esa estructura de un cráter complejo colapsado, que es la que tenemos acá muy contento, pero no hay forma de salir de nuestra caricatura y llevarla para arriba, o no muy fácil. Y con eso, entonces, se han producido, este, muchos modelos contrastantes muy distintos, tenemos aquí el típico levantamiento central, pero hay manera de generar la misma anomalía gravimétrica y magnética, con un modelo de este tipo, y es claro que es muy distinto, este tipo es de flexión de corteza. Y los modelos estos de flexión de corteza, vienen, porque resulta que la mejor forma de hacer el levantamiento central, es usando un modelo de fluido, es como la gota echada en el agua, este, la gotita se levanta, ese es el mejor comportamiento. El mejor modelo que se tiene para un levantamiento central, es el modelo de tipo hidrodinámico. Pero tiene un pequeño, una pequeña dificultad, este, ese modelo hidrodinámico debe de funcionar al mismo tiempo que está la excavación y toda la parte frágil. Entonces, el material se debe comportar frágil para poder aventar toda la pedacería y debe de ser fluido y plástico para hacer el levantamiento central. Cómo uno controla esos dos tipos de, de, de comportamiento reológico es un problema mayúsculo, sobre todo si lo está haciendo uno en unos cuantos minutos. Esta es, este, añadida a la figura anterior de uno de los lados, cuando le añadimos lo que esperamos con la parte de los otros datos geofísicos, toda la zona de fracturamiento. Y, este, vista sí ya se ve bastante más razonable, aunque hay que hacerle una serie de cosas para ver eso. Este, este, la, este, otra de las líneas. Lo que se ve en todas, muy fácil, es la parte aquí del fondo del cráter, con el relleno del, del agujero que quedó, del cráter de colapso, pero lo demás sigue siendo complicado. Este, podemos ver también hasta la parte del, del, del fondo de la corteza. Estas son, este, imágenes de línea de la parte sísmica hasta la parte del mojo y aquí sí podemos ver algunas de las fallas, este, mayores en los reflectores principales. Pero sigue siendo en general un problema difícil. Por otro lado, este, una parte para mi gusto muy interesante es lo que no vemos y por qué no lo vemos y cómo le hacemos para verlo, porque debe de estar ahí. Este, pero por otro lado los datos sí son muy buenos para otra cosa. Este, por ejemplo, esta es la imagen de la parte de los, de los primeros segundos en sísmica y podemos ver muy bien el relleno del cráter. Porque al final de cuentas quedó un agujero en la plataforma y el agujero en la plataforma, pues es como todos los agujeros que tenemos, se rellenan de polvo, pues se rellenó, este, y hay varias preguntas, cuánto tiempo tardó en rellenarse y qué efecto hace tener un agujero en una plataforma estable y un agujero de 200 kilómetros de diámetro. Este, este es una de las otras lados y podemos ver aquí una gran cantidad de cosas, de hecho, en detalle, en la línea sísmica, podemos ver hasta dónde estaban los arrecifes, podemos ver los cambios en el nivel del mar y, este, aquí se ve, por ejemplo, cómo se fue moviendo el nivel del mar, este, retirándose en el momento de depósito de esta, de este paquete. Podemos hacer muchas cosas, o sea, sí sirve mucho la parte de datos y, este, el mensaje aquí sería, este, que con geofísica podemos ver muchas cosas y lo que no alcanzamos a ver también es una parte, este, interesante. Y al final de cuentas, con esto hemos logrado, este, restringir más los modelos. Este camina con animación, pero por más que lo intenté en la mañana no quiere, este, funcionar en la computadora, este, pero es para enseñarles cómo colapsa y cómo queda. Y, este, y, con los modelos podemos integrar la parte de datos geofísicos y meterle propiedades, contrastes de propiedades realistas a la parte del modelo. Este es para simular el colapso de lo que daría el anillo de picos en la parte central de la estructura. Y, este, usando una combinación de los modelos con la parte de los datos, podemos, este, reinterpretar la sección sísmica y buscar, ya con mayor detalle, haciéndole procesos especiales, este, en dónde debería estar la estructura. Y si sabemos ya qué buscar, este, un poco medio circular ahí el asunto, este, pero, este, podemos pasar, por ejemplo, de modelos en donde, pues, si veíamos algunas cosas, sobre todo la parte de arriba, pero la parte de aquí abajo no se ve mucho reflector que, digamos, podemos pasar a estructuras de este tipo. Este es un pedacito y alegremente ya con la combinación podemos pasar y simular lo que cabría esperar. Y podemos regresar al modelo y forzarlo a ver si está o no está y por qué no está, bajo qué contraste es el que se presenta, el hecho de que no, no se tenga. Y, este, ya haciendo eso, pues, podemos regresar y ver, este, muchas mayores, este, peculiaridades dentro de eso que nos permiten cuantificar la parte de la geometría y cuantificar las, los cambios en densidad. Y podemos hacer otras cosas. Este, algo que no se veía, les comentaba, es esta unidad de roca fundida, el, 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 el MERT en inglés. Este, este, este es ya un reprocesado a la parte de los, de los datos que originalmente no veíamos, la unidad de roca fundida que cabría esperar, este, ya buscando, eh, podemos ver que al menos en algunas partes, este, está, el, 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 la firma de la unidad de roca fundida. Y luego podemos irnos ya a modelos 3D, este, con un buen, este, detalle. Bueno, la otra parte que se hace es toda la parte de perforación, este, ahí, este, todos los letras de U7, UY2, etcétera, son pozos. Hay una gran cantidad de pozos, tenemos más de 6 mil metros de, de núcleos, este, recolectados. Y con esto podemos ir haciendo también, este, en detalle, este, una integración de los datos. En los pozos sí se perfora la unidad de fundida. En los pozos, por ejemplo, el Yucatán 6 está alrededor de los milicacho, es, la parte esta de, de, de las naranjas y demás. Y en, este, varios de los pozos perforan la roca fundida y la podemos tomar en la mano. Entonces, claramente existe y tiene las propiedades que uno esperaría. Y con eso, entonces, podemos integrar la parte de datos geofísicos, que se veía medio inventada, pero ya metiéndole la parte de los pozos. Esto es la misma sección en la parte de los pozos agarrada contra la parte sísmica. Y esto es algo que normalmente no se puede hacer por la complejidad en otras estructuras. Aquí podemos darnos el lujo de agarrar y decir, no vemos en los datos originales esto. Y sin embargo, hacemos un procesado dirigido a ciertas cosas que es capaz de mostrar o sí o no de la estructura y cuantificar cómo está. Y eso es algo, este, bien complicado de hacer en otro. Esta es la parte de, los datos de, 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 gravimetría en la parte de, de gradiente. Este es un simple gradiente horizontal y sin embargo, la resolución que tiene para los, este, anillos y la estructura es extremadamente fuerte. Esta es nuevamente la parte magnética. Y, este, se los voy a enseñar otra vez con la misma razón, igual que los datos sísmicos. Tiene una parte en donde podemos ver una gran cantidad de cosas y detalle con la parte de, 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 igual que la sísmica. Pero, al, este, la parte de gravimetría y magnetometría también nos ofrece problemas fuertes de cosas que no podemos ver, que son aparentemente transparentes al método. Esta es la parte, entonces, de datos, este, magnéticos. Estos son los diferentes tratamientos y podemos ver que los tratamientos, este, marcan en la forma de la anomalía en diferentes, este, configuraciones. Algunas de ellas, este, se ve claramente en las firmas, este, muy circulares. Las diferencias que hay en los mapas indican que las fuentes están a diferentes profundidades y podemos, de hecho, separarlas. Y el tipo de fuente y la profundidad es la que determina la firma de la, de la, de la anomalía. Lo podemos hacer también, bueno, la parte de perforaciones, que eso debería haber venido antes. Y estos son los modelos convencionales de anomalías magnéticas, en donde, este, ya le añadimos una serie de cositas, desde el levantamiento central, que en magnético se ve muy bien, la parte de las brechas, la parte del mel, la parte de las terrazas, la parte de las rocas, este, alrededor, la parte del relleno en azulito, que es transparente para la parte magnética, etcétera. Y de hecho, los modelos se ven muy bonitos porque hasta le podemos poner las fallas. que es una resolución muy buena. Y podemos incluso separar lo que les comentaba de las partes profundas y las partes someras. Este, aquí hay la anomalía otra vez, este, total, y aquí está separada lo de, que sería alta frecuencia, que es somero, y baja frecuencia, que es profundo, y podemos ver la separación aparentemente muy limpia. Estas son anomalías superficiales, y las otras es probablemente levantamiento central. En los modelos, podemos irnos a un detalle impresionante, este modelo de inversión conjunta, gravimetría-manetometría, que en teoría es el que ofrecería una mayor resolución, cuando invertimos dos conjuntos de datos independientes de una manera conjunta, podemos restringir y tomar las bondades de uno y de otro. Lo podemos hacer con un detalle muy grande, este se hizo con una cantidad enorme de cubos, y un tiempo de cómputo relativamente largo para los modelos acostumbrados, este, y haciéndolo, este, salen cosas, este, bonitas, pero salen otra vez las curiosas de que, que, por qué no vemos lo que se busca, y qué razón hay para hacerlo. Después de hacer la inversión conjunta de los datos, tenemos aquí los modelos y de hacer la inversión separada, este, tenemos aquí la inversión con gravimetría, en una de las esquinas el, el, esto se dividió en cuatro lados, este, aquí tenemos el, un cuadrante en la parte ahí de, 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 de Mérida, en gravimetría, con las diferentes unidades, la parte café, este, aquí se borraron, no sé por qué, pero la parte café era el levantamiento central, y, y en el otro lado tenemos la parte magnética, y, y bueno, no necesitan, este, pensarla mucho, eh, para ver que el, el modelo gravimétrico y el magnético no son iguales, son distintos, y entonces eso, este, o, o bien uno agarró datos de Yucatán y datos de, de Europa, este, o y se mezclaron y uno los metió juntos, o bien, este, la respuesta gravimétrica y la respuesta magnética son distintas, y eso es lo que en realidad apunta, y lo que hace interesante es, no sólo que geométricamente, este, no hay concordancia, y que el modelo que uno tenía de inversión conjunta no tiene ningún sentido, ya cuando uno los ve separados, el modelo que se ve muy bonito, este, de conjunta, es claramente un modelo ficticio, está tomando y mezclando partes que se ven y partes que no se ven, y las partes que no se ven, nos indican las propiedades físicas, los contrastes, es claro que la parte magnética ve, no ve contraste, en la parte de las calizas, de los carbonatos, no importa si los carbonatos están frescos, están fracturados, etcétera, para la parte magnética, si es un carbonato, es no magnético, pero para la parte gravimétrica, un carbonato fracturado es distinto de un carbonato este, fresco, hay una diferencia en densidad, y esas diferencias son las que podemos extraer de lo que aparentemente era un resultado negativo, de no tener la forma de construir un modelo de inversión conjunta, y eso es lo que hace interesante el asunto, y bueno lo podemos después mezclar claramente pues con toda la parte cínica y etcétera que se tiene, este, y es lo que hace interesante la cosa, y entonces los modelos, este, con esa restricción, a pesar de que podemos usar un modelo de cubitos y cubicar toda la zona a un nivel impresionante, este, al final de cuentas, nuestros mejores modelos siguen siendo los de caricatura, este es nuestro mejor modelo, la parte magnética, separando la parte profunda, la parte somera, y este, y seguimos en cubitos, pero seguimos en cubitos, pero ahora con un conocimiento mucho más interesante y mucho más detallado de lo que realmente representan las fuentes de la anomalía, y hemos, este, de hecho empujado la resolución de los métodos, un paso que se veía complicadísimo de hacer en cualquier otro terreno, toda la parte de modelados teóricos nos daban para hacer esto, y podemos hacer una cantidad enorme de cosas, incorporando, este, la parte, por ejemplo, de, este, la anomalía, la parte de los gradientes, la parte magnética, etcétera, a niveles, este, que era complicadísimo de hacer. Bueno, podemos hacer otra serie de cosas, ahorita voy a tomar un poco de desviación, este, ahí está otra vez una representación artística del impacto, lo que representa, que lo hace interesante, es el efecto global que esto ocurre con los, la parte del sistema de soporte de vida del planeta, este, se va literalmente la vida que estaba, este, a fines del, del Cretácico, y pasamos a la parte del Mesozoico, y bueno, todo está marcado por esta ligera capa, que en realidad fueron unos cuantos, un periodo muy corto, este, en algunos de los modelos, incluso la mayor parte de las extinciones, al menos la mitad de ellas, 50%, se va, este, un par de días después del impacto. En la capita esa de polvo, de lo que decía, que tiramos una piedra y sale el polvito, se expande por todo el mundo, y es claro que se expande diferente en la zona cercana, lo que se llama la zona próxima, de dos mil kilómetros de diámetro, la zona, este, intermedia, de siete mil kilómetros, y el resto del mundo. Y la capa de polvo, claramente, pues llega, este, cercano, pues caen pedazos grandototes, y lejano, pues es la parte más fina, y de hecho la parte que cubre la, la parte de la estratosfera, es ya de, de tamaño de partícula muy, muy pequeño, de, de tamaño de partícula del, 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 del humo. En la parte, este, de, del golfo, la situación es bastante, este, mucho más complicada, porque hay una serie de, de procesos, en la mayor parte del mundo tenemos la capa de, lo que es la eyecta, el polvito del chichilup, del orden de unos cuantos centímetros o milímetros, y, este, lleva, eh, una parte basal, eh, la capa de esferulitas, que son tiros parabólicos, y luego la parte del polvito que se segmenta, en la parte del golfo, el asunto es mucho más detallado, eh, y mucho más complejo, en vez de medir unos cuantos centímetros, mide, eh, varios metros, y tenemos, y la capa basal, con las esferulitas, que son esferulitas grandotototas, en vez de ser sub milimétricas, acá son, de, de, varios centímetros, y, este, tenemos una serie de cosas, y entre ellos tenemos también la arcilla del polvito que finalmente queda, y intermedio sobre eso tenemos los depósitos de tsunami, eh, golpea cuando estaba todavía sumergido, y en la parte de aquí se tiene un, una capa muy curiosa, que es una capa de alta temperatura, que se conoce como la bola de fuego, en el resto del mundo, la anomalía de, de iridio y de otros elementos del bólido viene en la parte de, de las esferulitas, pero cuando uno se acerca a la zona de impacto, la capa que lleva eso, es la capa de eyecta fina, la capa esa de la bola de fuego, y la bola de fuego se hace cuando todo el material, una, una parte del material que se había eyectado con velocidad de escape, y entra en, 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 en órbita alrededor de la tierra, regresa, y regresa como una lluvia de estrellas, con, y calienta la parte de la atmósfera, eso manda un pulso térmico, y esa es la bola de fuego, y eso ocurre un par de días después, y ahí es en donde, este, manda esa onda de calor, este, a superficie del horno de 300, 400 grados, como si fuera un horno de, de, de estufa, y eso es lo que se lleva una buena parte de los, de los organismos, y ahí está el registro de, de, del asunto. Y bueno, en la zona hace una serie de, de desastres, incluyendo el desplome de toda la plataforma, y, este, la propuesta es que eso forma lo que se conoce como las brechas carbonatadas del Golfo de México, y, eh, en la sonda de Campeche, ahí está el petróleo mexicano, y esa cantidad de escombros debe estar por todos lados, en, en algunos lugares, como la parte de acá de, de, de Cuba, este, los pesores son de lorne de 700 metros, y ese es uno de los modelos de distribución de la eyecta, que sale por todos lados, eh, la cual es complicadísima de encontrar y de estudiar, entonces eso hace, pues, que la cerquiofísica marina, en toda la zona, podría proporcionar evidencia de dónde está la eyecta, y si realmente la eyecta está allí o no, y entonces, eh, este, eh, metí esto más porque es el póster que escogieron, muchas gracias, es muy bonito, eh, entonces, eh, en algún lado por aquí debe estar la eyecta, y es, este, en esta parte de aquí requeriríamos estar haciendo agujeritos, eh, entonces la única manera es irse a la orilla de la plataforma, la orilla de la plataforma es muy interesante porque vamos de, de profundidades de lorne de 400 metros, 300 metros, incluso está ahí la zona de la recife de Alacranes y demás, muy somero, este, a, la parte central de la planicia de Zigbee, del, del, del Golfo de México, este, más de tres mil metros de profundidad, la, el escarpe, este, va, entonces, como un escalón gigantesco, es uno de los escarpes más grandes que tenemos, este, un escalón de casi tres kilómetros de, de, de caída, y en algún lugar del escalón debe estar, eh, la brecha, si es que existe, y, eh, porque es interesante el ver, eh, buscar en ese lugar, bueno, porque está el petróleo, las brechas carbonatadas, entender el, entender el, el escarpe de, de Campeche, una serie de cosas, pero además, por una cosa adicional, este, muchos de los modelos de impacto, pero dicen un impacto oblicuo, que viene de este lado, y otros predicen que viene para este lado, si logramos documentar que de este lado existe un mayor espesor que de este lado, estamos probando la dirección de impacto, y podemos restringir la velocidad del impacto, del impactor, que es extremadamente complicado para los modelos, este, este, bueno, esta es la parte, lo que se hizo entonces fue geofísica marina, este, el año pasado, este, por todo, eso mide más de cuatrocientos kilómetros de, 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 largo, y entonces se ve, este, allí, y lo que buscábamos era un cambio, literalmente, en la morfología, y eso es lo que, este, se ve, el, este, no, se ve más bonito la máquina, pero aquí se diluye, pero, este, hay un, 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 quiebre, en, en el escarpe, es un escarpe gigantesco, y, y el quiebre indica el tope de, de, de la brecha, este, este es en, este, en la zona del, este, o el mismo pedacito, este, y aquí está la parte del impacto, y lo podemos ver con un detalle, este, que era complicadísimo de ver en otros lados, entonces ahora el, el siguiente, este caminito es bajar con el submarino a hacer agujeritos y tomar, este, tomar muestras, y con eso, bueno, restringe uno una cantidad enorme de procesos, es, es, la parte de la nube, las nubes rasantes, las cortinas, este, y si uno puede restringir la dirección de impacto, uno puede moverla, el colapso de la nube, y una serie de cosas, este, que era complicado de hacer en otros lados, y, y bueno, la, este, solo ya para, para terminar, este, iba a mostrarles nada más un par de ejemplos, de qué repercusión, o por qué es que se vuelve tan interesante Chichilú, a, a los, de las misiones planetarias, de las diferentes agencias, este, espaciales, que uno diría, pues qué bonito que estudien ahí Chichilú, como puedan, este, ya que estamos muy contentos trabajando en otro, en otra escala, este es otra vez el mapa de topografía de, de, de Marte, este es el hemisferio norte, alegremente, y este es el hemisferio sur, con todos los cráteres, y los grandes cráteres, y demás, una de las cosas que se logró hacer con geofísica en Marte, fue medir los campos magnéticos, de hecho ahora está la parte gravitacional, y demás, en la parte magnética, sucedió una cosa muy curiosa, al tomar la parte magnética, uno normalmente espera, pues que haya una serie de anomalías dipolares por todos lados, etcétera, que reflejen el tipo de rocas y el espesor cortical, este, y lo que se encontró fue algo muy distinto, que de hecho lo anunció, este, NASA y Bill Clinton, y demás, diciendo que habían logrado determinar cuándo el Marte dejó de tener un campo magnético, y que a partir de su momento empezó, este, la erosión de la atmósfera marciana, y entonces desapareció el océano en Marte, y una serie de cosas. Este es el mapa de anomalías magnéticas de Marte, y lo que hace interesante es que salieron, en vez de anomalías dipolares por todos lados, salen una serie de franjas, positivas y negativas, por todos lados, a nivel de todo el planeta. Y otra cosa que llamó mucho la atención, y que fue lo que anunció Clinton, fue que los grandes cráteres no tienen anomalía magnética, el patrón se rompe en los cráteres. Entonces, lo que interpretaron fue, que en el momento de formación de las grandes estructuras, lo que había pasado es que ya no había campo magnético marciano, entonces se enfrían en ausencia de campo magnético y están desmagnetizados. Las franjas se formaron cuando Marte tenía un campo magnético dipolar y muy bonito, similar al terrestre, y cuando el planeta dejó, perdió su campo magnético, los últimos impactos se magnetizaron ya sin campo magnético, y eso es un proceso de desmagnetización. Entonces, pues la implicación era muy fuerte, y resulta pues entonces que los grandes cráteres marcianos no tienen anomalía magnética, lo cual era algo muy interesante, y la implicación que tiene para la evolución marciana es muy fuerte, porque la mejor forma de deshacerse de una atmósfera planetaria es quitarle el campo magnético y el viento solar hace el trabajo de erosión, y se lleva. Quitarla de otra manera es extremadamente complicado, pero uno le quita el campo magnético y el viento solar hace el resto del trabajo. Entonces, lo que se anunció, y salieron una cantidad enorme de modelos, incluso algunos modelos muy bonitos, y a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿qué hacen nuestros tres cráteres grandes terrestres? Porque aquí pues tenemos campo magnético y nunca se ha perdido, entonces vamos a ver qué pasó. Entonces resulta que cuando busca uno la firma de los cráteres grandes, esta es la anomalía de Strasburg, y si la ve uno en detalle, es igualita que la anomalía de Gelas, no tiene anomalía central, tiene nada más así como un anillito en medio, y aquí no podemos decir que no había campo magnético. Entonces, claramente algo pasó, y Chicxilú pues sí lo tiene, como ya lo había mostrado. Y esto entonces se mandó a revisar a los modelos de generación y de desmagnetización por impacto, y el resultado fue que se empezaron a encontrar ya con mayor detalle y sabiendo qué buscar, cráteres magnéticos y no magnéticos, y resulta que al final de cuentas, es aquí como el conteo, hay más magnéticos, más magnetizados que desmagnetizados. No es válido el aceptar esa parte, sin embargo todavía quedó el fechamiento para la desaparición del campo. La otra es el hecho de que Chicxilú está enterrado, que nos impide verlo y que hay que usar geofísica y perforaciones para poderlo estudiar, etcétera. Este, resulta que esta cosa así, de firmita, es algo muy, muy divertido. Este, es otra vez un pedacito de la imagen de la Luna, y aquí están los cráteres que ya habíamos mencionado, y no sé si alcancen a ver allí una cosa medio fantasma circular. Es un cráter enterrado. Este, y si toda la parte de la geología y el mapa, perdón, la estrategia lunar estaba hecha en contar cráteres, pues es claro que si uno no cuenta estos, este, hay algún poco de problema. Y, este, la pregunta entonces está en cuántos hay, aquí hay otro pedacito, y ahí se ve claramente algo debajo. Y la pregunta es, este, cuántos hay debajo, y de qué tamaño, y cómo los podemos encontrar. Y, este, eso claramente, pues es una revolución, porque viene a golpear la base de los mapas geológicos de todos los otros cuerpos. Y este es un ejemplo de lo que está pasando en Marte. Las líneas circulares continuas son los cráteres que tienen expresión topográfica, y las discontinuas son las que no lo tienen. Y si ven nada más así al azar, hay más discontinuas que continuas. Resulta que estaba mal por órdenes de magnitud el conteo. Las curvas son totalmente distintas a las que teníamos anteriormente. Las densidades de cráteres, las edades asignadas, están todas equivocadas. La cantidad de estructuras que hay es, este, que no habíamos visto es enorme. Y estos son cráteres de 300 kilómetros de diámetro, porque no da la resolución todavía para ver los otros enterrados. Y entonces, si a 300 kilómetros de diámetro perdemos más del 60% de los cráteres, este, el asunto es que entonces el proceso de moldeo de las superficies planetarias es mucho más dinámico. Normalmente lo que se dice, y que a lo mejor lo ven en los libros de texto y los artículos, es que cuando voltean ustedes a ver a la luna, están viendo cómo era, este, hace cuatro mil quinientos millones de años. Está lejos de ser ese el caso. La superficie, con todo el que no tiene tectónica de placas y demás, es una superficie extremadamente activa. Y algo hace en la frecuencia y flujo de impactores que moldea la superficie y que hace una superficie dinámica. Este, bueno, los planes para el futuro es, pues, seguir con este, con esta aventura y empezar a perforar. Y lo que hemos estado haciendo ahora es estudiar, este, la formación de, en detalle de algunas de las estructuras. Esto es, este, lo que viene en las perforaciones que hemos estado trabajando en los últimos dos, tres años. Este, el probar ahora los modelos numéricos para ver si podemos, este, afinarlos por un lado y también por el otro lado comprobar varias de las predicciones. Este, estas serían, este, los lugares de, de las perforaciones en las diferentes zonas. Esto es como se ve en planta, este, los dos siguientes sitios de, de, de perforación. Y, este, y, este, buscar blancos ya, como este, por ejemplo, de Chicilub 02, este, a, que perforen debajo de lo que pensamos ahora que es la parte de la roca, este, fundida. Y hay una serie de cosas, este, así. Bueno, entonces, muchas gracias. Aplausos.